Seren las de la tarde, seren las llorias y razas, como el sol posible. Seren las llorias y razas, como el sol posible. Seren las llorias y razas, como el sol posible. Seren las llorias y razas, como el sol posible. Seren las llorias y razas, como el sol posible. Seren las llorias y razas, como el sol posible. Seren las llorias y razas, como el sol posible. Seren las llorias y razas, como el sol posible. Seren las llorias y razas, como el sol posible. Seren las llorias y razas, como el sol posible.